Carolina Records Para arrepentimiento Y llorarás Cuando me veas con otra sufrirás Cuenta que darás que Sola te has quedado La boca que yo te di en otro no has encontrado Y llorarás Cuando te sientas sola pensarás En el tiempo perdido, baby Porque te echa la olvido, linda Te prohibido a mi boca que no mencione tu nombre Mis caricias y abrazos, baby, no te corresponden Ya no te pienso, baby Por ti ya no siento nada Rompí una foto tuya que tenía bajo la almohada Y ya no quiero seguir con otra escena de esta historia Borré todos los recuerdos que habían en mi memoria Demasiado he sufrido con tus mentiras y engaños Me prometí olvidarte Por eso ya no te extraño No, no, no puedo seguir amándote Queriéndote, fui atrás del pasado Y no puedo retroceder el tiempo Aniquilen mis sentimientos Ya no quiero excusas sin fundamentos Y llorarás Cuando me veas con otra sufrirás Cuéntate la harás que Sola te has quedado En amor que yo te di en otro no has encontrado Y llorarás Cuando te sientas sola pensarás En el tiempo perdido, baby Porque te echa la olvido, lady Y tú sabes que no aguanto más Vivir de fantasías Y desde aquel día Soy de amar Cuando te marchaste Solo me dejaste Por eso no, no, no puedo seguir amándote Queriéndote Y atrás del pasado Y no puedo retroceder el tiempo Aniquilen mis sentimientos Ya no quiero excusas sin fundamentos Y yo pensé que lo mejor Carolina Records Cuéntate Que tú sentías lo mismo que aún no siento Y verás Que la palabra se la lleva el viento Junto con tu promesa, con tus juramentos Ya no hay tiempo para arrepentimiento Y llorarás Cuando me veas con otra sufrirás Cuéntate la harás que Sola te has quedado En el amor que yo te dejo Tú no has encontrado Y llorarás Cuando te sientas sola pensarás En el tiempo perdido, baby Porque te echa la olvido, lady Brum Brum Hey baby Y es irónico pensar Que un día desdichando Y hoy por hoy Tú misma decías regresar Ya Ya De noche y de noche Oh Beba La de al cuadrado Master Music Sirve 24-7 Ya andamos con Renzo Fauta Carolina Records Oye 360 grados Con Insum Insum